No hay remedio Si me cuentas que el derecho es una guerra Mi gusta, esta nunca fue tu tierra Regresa lo que es nuestro futuro falso Muchas muertes son enteros con dinero No enteros con dinero No enteros con dinero No enteros con dinero Todas las hañas derramadas están en tus manos Por una guerra falsa Las fronteras no significan nada Seguiremos aquí Soberteros con dinero Mataros con dinero Mataros con dinero Mataros con dinero Gobierno mafioso Gobierno manipulado Individuos y terrorizados Los pueblos manipulados Humillados Es una marga de solución Tienes que usar Tienes derechos Es una guerra injusta ¡No! 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 Gracias por ver el video.